I'm ready, listos California, let me hear you say Come on, listos todo el mundo, prepárate I'm ready, listos California, let me hear you say Come on, listos todo el mundo, prepárate Can you count the five? Do you have the guide? This is what it takes to be safe and stay alive Recibe alertas pa' que te puedas informar Haz un plan, ¿a dónde vas a ir? ¿a quién vas a llamar? Una bolsa de emergencia con todo lo esencial Una caja de estadía que te dure varios días Ayuda a tus amigos, vecinos, ayuda a tu familia